Alta Consigna visitó Mexicali hace pocas semanas. Estos tijuanenses son de los pocos artistas que convocan de buena manera a la gente joven y no tan joven que los sigue desde sus inicios. Es de tomar en cuenta el look de los muchachos que llama la atención de las niñas, pero también la calidad musical y la manera de cantar e interpretar de los chavales verdaderos artistas. Aquí un poco de su rueda de prensa, posterior a su presentación con banda en el Palenque. A alta consigna, todos estamos esperando sus temas románticos que siendo nuevos de inmediato se colocarán en los primeros lugares de popularidad. En la cámara, Mademoiselle Frida. Edición y postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Reportando para ustedes, Félix Castillo, tres grupero, más de 20 años contigo. Televisa, California.